Loco, loco, disimuladamente, ¿qué le pasa a este tipo que no te encorra aquí con nosotros? Nada más está con una chateadera. Bueno, bublo, yo estoy en lo mismo que tú. ¿Cómo así, papá? Que no sé nada. Pero vamos a preguntarle, a ver qué tiene, ¿qué le pasa? Vamos. Adrián, loco, ¿qué te pasa? Que te vemos preocupado y tú no estás para allá con nosotros bailando ni gozando. Que tengo rato por comunicarme con la mujer mía. Le tiro por WhatsApp y los mensajes no le llegan. La llamo y la llamada no le entra. No sé lo que pasa. ¿Y dónde tú la dejaste? Yo la dejé a ella dique haciendo ejercicio con las amigas. Guau, usted está muy bella. Gracias, cariño. Y se ve que le está aprovechando el ejercicio. Gracias, corazón. Yo te puedo ayudar a ti con eso. Decirte qué ella está haciendo ahora mismo en realidad. ¿Y cómo? Si tú me explicas la dirección donde tú la dejaste, con mi mirada yo podría ver qué ella está haciendo ahora mismo. Ustedes siempre están con unos juegos y una cosa. Yo preocupado aquí sin saber qué está haciendo mi mujer. Por ahí. ¡Wey! ¡Empréstale atención al loco! Que te está diciendo la verdad. Solo dile la dirección de donde la dejaste. Está bien. Yo voy a confiar en ti. Yo la dejé a ella en esa dirección. Y bueno, mi amor, gracias, cariño. Y anota mi número de WhatsApp para cualquier cosa. Loco, tú no vas a creer lo que acabo de ver. Pero si tú no me explicas, dime cómo yo voy a entender. Bueno, tú estás seguro, loco, que tú quieres saber... Sí, dime qué fue lo que tú viste. Bueno, mira. Lo primero es que tu mujer no está haciendo ningún ejercicio. Ella sí anda con dos amigas que sí están haciendo ejercicio. pero ella está en una esquina hablando con un tipo. No, 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 pero espérate. Eso tiene que ser mentira. Eso no puede ser cierto. Bueno, y eso no es todo todavía. Y dime, ¿qué más tuviste? Ella le dio un abrazo y le dio su número de WhatsApp para que él le escribiera. No, no, pero yo tengo que ir yo mismo a ver eso con mis propios ojos. Pero vete ahora mismo que todavía ellos están ahí. Loco, ¿y tú estás seguro de lo que dijiste? Bueno, de lo que yo vi yo estoy seguro, pero de lo que él está pensando no sé, ¿no? Hay problema. Guau, mira, sí, el pana tenía razón. Mira esa zorra como se lo está comiendo con los ojos. ¡Diablo! Entonces nosotros tenemos un año gratis en nuestro departamento. Sí, debido a la buena conducta y el buen comportamiento, la Junta de Vecinos, hemos decidido en conjunto que no van a pagar un año de renta. ¡Ay, gracias corazón! No, pero hasta aquí llegó eso. Yo voy para allá. ¡Mira, Yumi! ¿Qué pasó? Ven acá y despégateme de ese ridículo. Que él cree que porque él es dueño de todo esto aquí, yo tengo que aguantar que él te me esté coqueteando aquí delante de mis ojos. ¿Qué? ¿Yumi? ¿Cómo así? Lo mismo que escuchaste, bendito tapón. Ven acá, Yumi. Mira, 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 mira. Mira, olvídate de todo lo que te dije. Tu esposo arruinó todo. Oye, yo no puedo creer. Tú me tienes decepcionado. ¿A mí cómo tú te dejas enamorar de ese tipo? Tú me tienes la vida cansada y fastidiada con tu bendito celo. Ese señor lo que estaba ahí rediciéndole que nos ganamos un año de departamento gratis. Pero déjame explicarte, déjame explicarte. A mí no me explican. Y mira, ese empieza a buscar dinero de pagar departamento el año entero. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Acabo de poner loco. ¡Diablo! Espero que te haya gustado este hermoso humor. Recuerda suscribirte al canal. ¡Activa la campanita! Y mandárselo a toda tu gente este video para que le saque una bella sonrisa. Recuerda que en la descripción de este video está mi página de Facebook. Allá estaré subiendo algunas fotos para que me pongan retos y cosas de así. Así que sin mucho preámbulo vamos a saludar a las personas que son más activas de mi canal. La posición de ustedes es Guaremata. De por vida, Guaremata. De por vida, Guaremata. Ah, una cosa. Recuerda que entre más tú comentes, entre más comentarios tú me dejas. Tengo la posibilidad de ver tu nombre y poderte saludar en el próximo video. Así que vamos a mandarlos saludos. Saludos para Junior Núñez. Saludos para Carlos Martínez Canario. Saludos para José Elvis RDRD. Saludos para Elis Félix Alcántara. Saludos para Jailen Veras. Saludos para Wiley. Saludos para Lourden Adame. Saludos para De José Cuatrocan. ¡Hasta aquí fueron todos los saludos de hoy! Si quieres ser saludado en mi próximo video, simplemente comenta mucho ahí abajo. Hablamos en el próximo video también.